hola a todos como están yo soy Roberto y este es el poder de la cadena el día de hoy como pueden ver nos encontramos aquí en el rinconcito de nuestra Gixxer porque le vamos a hacer una instalación a nuestro top case para incrementar su capacidad de carga volumétrica si escucharon bien vamos a aumentar la capacidad de carga volumétrica de este top case y puede ser que se estén imaginando que vamos a hacer algún invento loco pero no la verdad es que lo que vamos a hacer es instalarle su rejilla este tipo de rejillas las venden de varias marcas las más populares son por supuesto Shaq y de la marca Givi pero eso no quiere decir que no haya para otras marcas estas son las más importantes como les decía por mencionar algunas pero incluso ya hay por suerte algunos top case que ya las tienen integradas se pueden estar preguntando oye Roberto pero instalarle esa rejilla que tanto puede cambiar la capacidad de carga volumétrica de tu top case pues aunque no lo crean se incrementa bastante esta rejilla se instala de una forma muy simple ya viene con todo lo necesario para que tú la instales en este caso va atornillada aquí ya le puse yo unos tornillos muestras para que vean más o menos como queda simplemente se coloca sobre tu top case y una vez que lo tienes en una posición que tú deseas lo único que haces es marcar esa posición y después taladrar para instalarlo seguramente en este punto ya muchos se habrán molestado oye pero como vamos a taladrar los top case que son tan caros bueno pues déjenme decirle que antes de que se desilusionen sobre estas rejillas es muy sencilla su instalación de hecho viene un kit bastante profesional para instalarlas una vez que los orificios están hechos vamos a instalar una serie de hardware que incluye no solamente unos tornillos para atornillar sino también unos empaques unas rondanas y unas gomas que van a hacer que la rejilla quede perfectamente instalada que no entre agua a su top case a pesar de que lo haya perforado y por supuesto que la apariencia final sea de 10 yo ahora mismo ya he marcado por aquí mi top case en donde van a ir los orificios lo hice de una forma muy sencilla como les decía ya viene todo incluido como por ejemplo este template o esta plantilla de como quieres colocarlo y marcas donde van los orificios dependiendo que posición quieras darle a tu rejilla en este caso el sharp lo está diciendo que esta es una plantilla ideal para su top case sh46 y del otro lado tenemos al sh48 pero recuerden esto es únicamente para hacer una instalación conforme a este tipo de top case no quiere decir que solamente funciona para esos por suerte el hardware de instalación que viene como les decía es bastante especializado aquí tenemos unas instrucciones y aquí pueden ver cómo se hace la instalación la parrilla lleva unas pequeñas gomitas que son unos empaques para que quede muy bien visualmente además de que no se pueda filtrar el agua y por debajo también lleva unos empaques una rondana la tornillería y un protector de foamy para que tu tornillo quede totalmente oculto y no dañe nada de lo que traes dentro de tu top case es muy sencilla la instalación la verdad no tiene ciencia aquí lo único con lo que deben tener cuidado es al taladrar su top case que quede exactamente en el punto que ustedes quieran que quede pues una vez hecho por supuesto los hoyos no hay vuelta atrás aquí tengo el hardware que les decía y como pueden ver aquí están las rondanas y tornillos que vamos a emplear déjenme mostrarle por ejemplo los empaques que se van a ocupar es esta donita teule que tiene muy buena calidad y una vez que la instalemos esta queda por ejemplo así y arriba la rejilla y eso le da un buen nivel una buena estética y por supuesto impide que el agua ingrese vamos a hacerlo y una vez que esto esté finalizado les voy a mostrar cómo queda para que vean lo práctico que es tener una de estas rejillas pero antes de continuar por ejemplo les voy a mostrar cómo anteriormente yo instale aquí ese hardware para la almohadilla del pasajero que es la que pueden ver por acá es muy sencillo y miren cómo queda bastante bien la tornillería no afecta en nada tiene sus empaques y no se filtra el agua vamos a hacer lo mismo ahora en la zona de arriba para que quede nuestra rejilla ya hemos hecho aquí los orificios por los que vamos a instalar nuestra rejilla aquí ya tengo incluso los tornillos que salen pero antes de continuar quería mostrarles cómo queda internamente el tornillo una rondana y eso que ven ahí es un pequeño empaque para evitar que por supuesto entre el agua y por arriba pues muy sencillo como les decía va otro empaque de esta forma y un espaciador que hace que se dé la altura correcta y la parrilla queda instalada sin ningún problema aquí tenemos la zona interior del top case como pueden ver aquí ya tiene unas pequeñas tapitas que son como un tipo foamy que va con un pegamento adhesivo esto es muy sencillo se instala sobre los tornillos para que quede suavecito y no se vea la cabeza así ni la rondana para evitar que pueda dañar cualquier cosa que traemos en nuestro top case bueno como pueden ver el resultado final es bastante satisfactorio la instalación como les mencioné al inicio de este vídeo es muy simple solamente tienen que ser muy cuidadosos cuando hacen las perforaciones en sus top case pues esta parrilla no es para nada flexible es de un material muy duro entonces no van a poder doblarla si es que hicieron mal alguna de las perforaciones para que los tornillos entran la parrilla es rígida entonces fíjense bien como hacen esas perforaciones ya le hicimos la prueba de el test de la lluvia por supuesto no le entra nada de agua esto es porque esta parrilla viene exactamente pensada para ser instalada en los top case de la marca SHAD les aclaro que SHAD el fabricante de este top case y esta parrilla en específico para este modelo que está por aquí solamente lo recomienda para algunos de sus top case que están apareciendo por acá es decir esta parrilla no es un accesorio universal en mi caso yo se lo instale a mi top case que es el SHAD modelo SH39 el cual no se incluye en la lista del fabricante pero como ustedes pueden ver quedó muy bien solamente tuve que ser muy cuidadosos y ocupar algunos espaciadores de más pues el modelo de mi top case tiene una pequeña formita en esta parte que hace que la parrilla no quede del todo recta pero nada que no solucionemos con los espaciadores que se incluyen y ya quedó perfectamente instalada ahora solamente me queda quitarle esta pegatina que tiene por acá y listo estamos entrenando nuestra parrilla yo les aconsejo bastante el uso de este accesorio recuerden que lo único que están haciendo es incrementar la capacidad de carga volumétrica de su top case esto no quiere decir que ahora podemos abusar de nuestros top case pues los mismos tienen desde fábrica un peso máximo que pueden cargar es decir no porque le ponemos esta parrilla ahora podemos cargar el doble no más bien ahora podemos llevar objetos más grandes que el mismo top case pero siempre y cuando no superen el peso designado por nuestro fabricante del top case y también de las parrillas de sus motos es muy importante por eso es que mucha gente se queja de que ya se le rompió la parrilla o que su top case ya está flojo eso pasa porque se usa un peso excesivo que el fabricante no garantiza e incluso por desgracia muchos hermanos biker cuando llegan a sus casas a sus oficinas o a la escuela se dan cuenta que ya no llevan su top case esto pasa porque no usamos de manera adecuada y exageramos con el peso que los mismos pueden llevar cómo saber si este accesorio funciona para ti o el de alguna otra marca lo que yo te recomiendo es que si tu top case es en su cuerpo superior en lo que se llamaría la tapa plano en teoría podrías usarlo sin ningún problema en mi caso como este top case es muy ovaladito y aquí tiene una jorobita batallé un poquito nada que no se pueda arreglar como les dije anteriormente pero también revisen en la lista de los fabricantes quiénes son los que sí garantizan la instalación y dependiendo para qué modelo es muy importante que cuando lo instalen procuren que quede lo más plano posible es decir lo más recto no lo vayan a instalar así colgando la parte trasera de su top case o muy adelantado tienen que buscar una posición en donde quede totalmente recto horizontalmente para que cuando pongan sus objetos los mismos no corran el riesgo de que se resbalen este es un accesorio que todos los motociclistas debe tener la verdad es que sí sobre todo para nosotros los motociclistas urbanos que siempre en nuestros trayectos se nos ocurre comprar algo y muchas veces ya no tenemos donde ponerlo estas parrillas son ideales créanme yo una vez se me ocurrió poner aquí arriba de mi top case algunas cosas y ponerle una malla y cuando llegué a mi destino ya no tenía las cosas que había puesto y las mismas me rayaron todo mi top case con esto ya no pasa eso ya pueden poner aquí arriba un casco una caja o alguna otra cosa que se les ocurra y sujetarlo de la manera que ustedes se sientan más cómodos ya sea con algunos cordones que se pueden sujetar de varias partes de la parrilla por supuesto yo les recomendaría más con una malla o red para motociclismo o todavía mejor aún si van a llevar algo que digamos sea un poquito más pesado de lo actual también pueden ocupar las famosísimas rockstraps antes de adquirir este accesorio yo les recomendaría que vayan a una tienda donde lo tengan físicamente lo pidan para que lo prueben en su top case así fue como le hice yo en mi caso yo asistí a la tienda rider one en donde me lo prestaron para ver si esta era la dimensión una vez que yo vi que si podía adaptarlo para el modelo de mi top case fue como me decidí para comprarlo vale la pena que vean antes lo que van a comprar y que lo midan si su top case se encuentran dentro de los que marca el fabricante pues bueno ya no tendría ninguna duda adquiéranlo con toda confianza créanme que la instalación es bastante buena no se mete el agua y queda muy muy bien en fin yo como siempre les agradezco el tiempo que se toman sobre mis vídeos y recuerden que estamos en contacto y y